Estamos de vuelta y no se emocionen que ven la silla aquí porque todavía queda un poquito de entrenamiento. No es que se van a sentar a descansar porque el profe Roberto nos tiene otro ejercicio preparado ahora que va a ser la parte inferior. Exactamente. En el bloque anterior hemos trabajado dos brazos. Ahora vamos a hacer un ejercicio de pierna. ¿Por qué uso la silla? Más que nada si es destinado, como me decías vos, para la gente mayor por ahí, para sostenerse un poco. Para evitar alguna caída o algo. Perfecto. Entonces uso la silla. Ponemos el tope. El tope, exactamente. Uso la silla para que sea mi tope de ir y bajar y si por ejemplo estoy muy cansado y de repente me canso y voy en la tercera o en la cuarta repetición, ahí nomás me siento. Descanso un poquito y sigo. Exactamente y puedo seguir. Si sos más entrenado lo puedes hacer en el aire. Ok. Sí. Y acuérdate claro que siempre te decía, por ahí hay gente que para mí, como profesor de hace dos años, no, mentira. No vamos a decir cuántos años. De hace mucho, de hace mucho. Bueno, bueno, profesor de brasilero, me acuerdo. Después podemos hacer una clasecita de baile. Claro, podemos hacer una clase, claro, podemos hacer una clase de baile para alegrar también. Bueno, usamos la silla. Sí, perdón. Usamos la silla para hacer esto. Ah, esto te quería indicar. Que hay mucha gente, no sé, filmo de costado me pongo, que tiende a hacer esto. Las rodillas, sí. Las rodillas. Por favor, acuérdense de cuidar las rodillas. Las rodillas de ustedes no es mía, ni de ella, ni de nadie. Cuídenla de las rodillas. Entonces trato de cuando me siento. La colita para afuera. La cola va hacia afuera. Entonces voy y subo. Ahí no involucro tanto el movimiento de las rodillas, que es muy importante, más si sos una persona grande. Perfecto. Entonces mostramos las alternativas. Para el que no puede, no se anima, baja la sentadilla, apoyándose, no sentándose del todo. Vamos ahí, lo usamos de tope, como decía. Bajamos, se cansan, no pueden, sienten que no pueden, se sientan un ratito, descansan y después continúan hasta completar la cantidad a donde ustedes lleguen. Sí, por ahí estaría bueno que sean series de 10, 3 series de 10 como para ir activando esa zona. Por ahí en la mitad te cansas, tienes la silla para descansar y después volver a hacer el ejercicio. Perfecto. Y aquí estamos activando lo que es este cuádriceps y glúteos también. Y también los glúteos. Sí, sí, también involucra los glúteos. Y ahí también le podrías incorporar por ahí a la gente que, como vos joven y todo lo demás, que quiere hacer un poco más de cola. La cola, por ejemplo, si vos bajas, la cola sale. Ahí no está trabajando la cola, pero la cola contraigo cuando subo. Entonces, bajo, contraigo y ya estoy subiendo. Claro, es como que bajamos y empujamos con la cola para subir. Exactamente, exactamente, exactamente. Y la vamos, como, voy a decir, hablando más y pronto, frunciendo. Frunciendo, sí, más o menos. No queda muy lindo, pero es como para que ustedes entiendan la sensación. Pero ahí trabajas, no solamente involucras el cuádriceps, sino también la cola en el movimiento, ¿está? Perfecto. Muy bien. También, ahora que estamos con la silla, podemos usar otro ejercicio que es tocada. Es tocada. Es tocada con ayuda. Entonces, ¿está? Perfecto. A ver, Carito, ¿cómo te sale a vos? Esto va al pie adelante. Exactamente. Va hacia atrás. Chicos, aquí, hace lo importante. Tiene que bajar la de atrás, ¿eh? Exactamente. Importante. Las rodillas, esta rodilla, importante, esta rodilla, no debería pasar la punta del pie. No debería pasar la punta del pie. Por eso digo que bajamos con esta. Hay que centrarse en la de atrás. En la de atrás para bajar. Nos vamos equilibrando. Lo voy a poner de costado para que puedan verlo. Usamos, decíamos, la silla. La silla va de costado. La pierna de adelante y la de atrás. Es la que baja recta. Exactamente. Siempre manteniendo la rodilla, la imagen que proyecta la rodilla al medio del pie, más o menos, aproximadamente. Sí. Por ahí te hago una alternativa de lo no correcto. Sí. De lo no correcto. Que esto vaya así. Eso es no correcto. Por favor, eso no. Tengan en cuenta esto. La rodilla la estás involucrando. Claro. No tiene que ir para adelante porque esta pierna, si no, también esta pierna la llevamos para adelante. Exactamente. Por eso decía que este tiene que bajar ahí como va. Derecho. Exactamente. Exactamente. Y de ahí bajamos también, hay que endurecer la zona media, porque aquí también involucramos a otros músculos. Siempre. Otra cuestión de la parte de lo que es gimnasia en sí. Y cuando, cuando, cuando estamos haciendo gimnasia, uno tiende a alargar los abdominales. Y en realidad, cuando haces gimnasia, todo, cualquier tipo de gimnasia debes contraerlo. ¿Por qué? Porque al contraer los abdominales mantienes tu espalda derecha y tu espalda es tu sostén de todo tu cuerpo. Entonces, vos contraes el abdominal en todos los ejercicios que hagas, todos, todos, hasta en la vida diaria, te diría. Exactamente. Hasta la vida diaria. Contrae el abdominal y te mantienes derecho, erguido y no andas así. Exactamente. Perfecto. Muy buena la aclaración, Roberto. Se nos va acabando el tiempo, así que vamos a mostrarles cómo tendría que ser la entradita en calor, la, perdón, la elongación. La elongación. Una vez finalizado el ejercicio. Una vez finalizado esto, chicos, si tengo la silla ahí a mano. Ayudamos. Esto puede estirar los cuádriceps. Los cuádriceps. Perfecto. Sí, uno de cada uno. Sí, uno de cada uno. Y en el bloque anterior que hicimos brazos, que hemos usado los bíceps. Los bíceps. Por ahí. Esto, si te ayuda. Bien. Y eso sirve también para la espalda, ¿no? Exactamente. Estiras la espalda y estiras todo lo que es el brazo. Sí, y también toda la parte de atrás de la pierna. Perfecto. Si no tenemos las alternativas, estos. Ahí. Bien. Algo va vendiendo la conductora. No hemos trabajado este cuádricep. Cuádricep. Tríceps. Entonces, pero trabaja en tu casa tríceps por ahí. Tríceps es este. Si hacemos un ejercicio así, por ejemplo. Ahí estamos trabajando la parte de atrás. Y ahí sí. Sí. Estiraríamos así. Todo lo que es esto y la parte de atrás de la espalda. Perfecto. Muy bien. Eso ha sido todo entonces. Te agradezco, Roberto. Muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí en Activate. Te esperamos. Quiero el bailecito de brasilero. Vamos a mover las cachas. Cuando gusten. Vamos más cerca del verano. Bueno, gracias por estar aquí en el club. Y, bueno, gracias a toda la gente por seguirla a esta señorita. Que la conozco desde hace mucho tiempo. Y muy querida y estimada. Y, bueno, nada. No dejes de entrenar. Por más que estés en tu casa encerrado, no dejes de entrenar. Siempre para arriba. Perfecto. Buen mensaje del profe, entonces, para cerrar el programa de hoy. Nosotros los esperamos, como siempre, el próximo lunes a las 18.30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!